vamos a ver cómo funcionan las cámaras lentas en da vinci es decir las variaciones de velocidad de los clips que introducimos en nuestra línea de tiempo para ello vamos a utilizar tres planos un plano de un balón de baloncesto que atraviesa un suelo de mármol que lo hemos grabado a 25 fotogramas por segundo la misma acción también la hemos grabado a 48 fotogramas por segundo y veremos la diferencia cuando ralentizamos uno y cuando ralentizamos el otro y por último haremos un ejemplo con un plano grabado en los pasillos de la facultad de un panel de fotografías el vídeo está estructurado en cuatro partes en la primera veremos el menú clip attribute que nos permite ajustar la velocidad de reproducción de un clip para que coincida con la configuración del proyecto la segunda veremos clip speed y return process que son los menús para cambiar la velocidad de un clip una vez que lo tenemos en la línea de tiempo la tercera parte britán control y return curves que nos permitirá programar variaciones de velocidad en la reproducción de un clip es decir introducir aceleraciones y deceleraciones y por último veremos una aplicación práctica con el plano que hemos grabado del panel de fotografías de la facultad vamos ya con la primera parte clip attribute voy a empezar importando los tres planos en el media pool me pide cambiar el frame rate pero no lo voy a cambiar lo primero vamos a ver en los ajustes del proyecto en project settings y vemos que el timeline está el proyecto está configurado a 25 fotogramas por segundo entonces este plano de aquí está a 25 fotogramas por segundo vamos a verlo vemos que el movimiento es muy fluido este otro plano está grabado a 48 fotogramas por segundo y vamos a verlo porque ahora mismo lo ha convertido automáticamente a 25 al insertarlo en el media pool en un plano de 25 y el resultado es que el movimiento no es fluido va a tirones vale esto lo tenemos que corregir y sin embargo el plano de la facultad del panel de fotográfico está grabado a 50 fotogramas por segundo y veremos que en este caso el movimiento sí que es fluido porque la conversión de 50 a 25 es una conversión matemáticamente muy sencilla es simplemente tiene que reproducir uno de cada dos fotogramas sin embargo de 48 es un poco más complicado entonces para resolver esto pulsando el botón derecho sobre el plano que está a 48 seleccionó clip attributes que es un menú que me permite cambiar cuestiones de audio de código de tiempo de nombre del archivo pero aquí en la parte de vídeo me permite modificar el frame rate vídeo frame rate entonces está en 48 y lo voy a poner a 25 que es la frecuencia de fotogramas del proyecto entonces digo aceptar y ahora vamos a ver que el movimiento ya es completamente fluido y el plano está ralentizado porque como ha sido grabado a 48 fotogramas y lo estamos reproduciendo a 25 pues lo vemos a cámara lenta en el caso del que está grabado a 50 voy a hacer lo mismo clip attribute y lo voy a poner a 25 y va a pasar lo mismo lo vamos a ver a cámara lenta ahora y con un movimiento muy suave entonces lo primero que tenemos que entender es que en el media pool conviene que todos los planos estén a la misma frecuencia de reproducción que la línea de tiempo que la frecuencia que vamos a utilizar en la exportación final y que cuando hemos grabado a una velocidad de fotogramas superior tenemos de forma natural una cámara lenta que es perfecta que tiene toda la resolución y toda la fluidez del movimiento necesaria cuando hacemos conversiones de 48 a 30 o de 60 a 25 son conversiones que no son baladí que tienen un coste en la reproducción del movimiento que dejará de ser fluido vamos ahora a la página edit para ver cómo modificamos la velocidad de reproducción de un clip cuando ya está en la línea de tiempo voy a hacer una línea de tiempo con los dos planos el que va a 25 fotogramas por segundo y el que iba a 48 que ahora está ralentizado voy a quitarle la pista de audio y lo que voy a hacer es poner al 50 por ciento este comparar las cámaras lentas la que está hecha en cámara y la que está hecha en postproducción entonces con el botón derecho del ratón pulso del clip y tengo aquí un menú que dice change clip speed entonces este menú me permite cambiar aquí la velocidad voy a poner 50 50 por ciento de velocidad entonces estaba a 25 y ahora pasa a estar a 12 con 5 aquí tengo una indicación de cuánto va a durar el plano y si pulso aquí en este clic y poner ripple sequence lo que va a hacer es que va a extender lo que sea necesario el plano al que estoy modificando la velocidad y empujará el resto de la línea de tiempo todo lo que tiene hacia la derecha lo empujará para dejar hueco este botón es river speed es para poner marcha atrás freeze frame es para congelar un frame y ya está le doy change y vemos que ahora está a cámara lenta entonces vamos a comparar la fluidez del movimiento de las dos formas de hacer la cámara lenta bueno pues vemos que está a cámara lenta pero que el movimiento todavía hay que mejorarlo porque va como a saltos como si fuera stop motion no va así como a saltitos si voy fotograma fotograma lo puedo entender muy bien porque voy avanzando uno y se mueve el siguiente se queda quieto uno se mueve el siguiente se queda quieto uno se mueve el siguiente se queda quieto y así entonces porque lo que ha hecho es duplicar los fotogramas donde había 25 fotogramas pues ahora hay 50 no pero no se ha inventado ninguno entonces para solucionar este problema da vinci lo que nos ofrece es este menú que está aquí en el inspector que se llama retime and scaling lo que vamos a lo que nos interesa son estos dos primeros rita en procesos y motion estimation aquí es donde es donde se configura el tipo de interpolación que tiene que hacer entre un fotograma y otro entonces hay tres opciones nearest frame blend y optical flow ahora mismo estaba puesto en project settings y si me voy a los project settings en el set en principal de del proyecto vemos aquí frame interpolation y rita en procesos tengo seleccionado nearest y aquí están los otros dos frame blend y optical flow entonces el nivel es es lo que lo que hemos visto que duplica los fotogramas pero no hace ningún proceso de cálculo de interpolación la siguiente opción que es frame blend lo que va a hacer es que como lo estáis viendo aquí en la imagen está encadenando un fotograma con el siguiente de tal forma que consigue mejorar la fluidez veces hay un fotograma nítido y el siguiente es un semi encadenado entre los dos fotogramas y de esta forma consigue quitar ese efecto de stop motion y que el efecto sea suave a lo mejor en este caso que es especialmente complejo para la cámara lenta no da un resultado muy interesante pero si estuviéramos ralentizando lo mejor humo o las olas del mar a lo mejor el frame blend nos podría dar un resultado satisfactorio el siguiente método es el optical flow entonces en el optical flow lo que va a hacer es que va a través del análisis de la imagen va a intentar dibujar un fotograma nuevo nítido que sea la evolución del movimiento entre un fotograma y otro entonces vamos a ver lo primero fotograma fotograma a ver lo que hace y vemos que bueno pues ya no ya no emborrona los bordes sino que intenta dibujar las las formas del balón voy a acercarme para que lo veamos en detalle veis aquí intenta dibujar las formas del balón sin mucho éxito pero vemos que también comete ciertas distorsiones en el fondo de mármol en el suelo de mármol vamos avanzando y esto es lo que vamos a verlo emplee ahora a ver que cuál es el resultado emplee pues el movimiento es muy suave pero realmente los dibujos del balón pues tienen todavía pues ciertos ciertos problemas para el optical flow nos ofrece diferentes métodos para hacer motion estimation en realidad hay el standard faster standard better enhance faster en hands better y este speed warp que sólo está para la visión de pago me imagino que será mejor que los demás pero no lo podemos ver entonces voy a poner en hands better para ver el mejor resultado posible de los que nos ofrece tengo que esperar a ganar render que ya está avanzando bueno pues la fluidez desde luego la obtenemos pero hay ese problema de aberraciones vamos a compararlo con él con la cámara lenta que habíamos hecho en cámara y observamos que la mejor forma de hacer cámaras lentas sin duda es cámaras lentas en captación bueno pues vamos ya con el siguiente punto las variaciones de velocidad con la herramienta rita en control y rita en cursos bueno pues rita en control es una herramienta muy interesante que pulsando con el botón derecho en el clip justo debajo de change clip speed tengo rita en control que me aparece esta barra que es muy interesante porque puedo arrastrar el final del plano y me va variando aquí me indica justo abajo la velocidad entonces voy reduciendo la duración del plano y ahora por ejemplo lo está poniendo a 292 de velocidad y si lo estiró cuando cuando va a cámara lenta está en amarillo cuando va a cámara rápida están las flechas en en azul veis ahora está 89 puedo ir variando la duración del clip y me va a ajustar la velocidad en función de la duración que yo le marque entonces si si pulsó en esta flecha de aquí tengo un menú que lo primero que puedo hacer es reset to 100 resetear a 100% entonces ya lo tengo a la velocidad normal que es ya cámara lenta porque es el plano que estaba grabada 48 y tengo otra serie de opciones de menú que las vamos a ir viendo a todas no puedo añadir un punto de velocidad entonces si por ejemplo aquí cuando llega llega a esa línea le añado un punto de velocidad me hace aquí una marca y aquí cuando un poco más adelante por ejemplo aquí le añado otro punto entonces me ha creado tres segmentos y puedo variar la velocidad de estos tres segmentos independientemente por ejemplo puedo poner este change speed le puedo poner a 400 por cien este ponerse lo change speed a 400 por cien también y este del centro dejarlo al cien por cien entonces vamos a ver el efecto que hace llega a cámara rápida y cuando llega al punto que tenemos marcado pues se acelera o se desacelera según lo hayamos programado vamos a seguir viendo las opciones de menú esto es at speed point clear speed point borrar el punto de velocidad aquí es para marcar la velocidad que queremos para cada uno de los segmentos que lo hemos visto congelar un fotograma y ponerlo hacia atrás y aquí las velocidades hacia atrás y aquí también te permite hacer rampas de velocidad es una aceleración desde cero hacia adelante o que la aceleración vaya bajando hacia cero y luego reset clip vamos a ver cómo funcionan estos speed points yo lo puedo arrastrando por aquí puedo ir cambiando los voy a poner más grande la visualización al modificar aquí me va modificando el punto y por lo tanto la duración de la secuencia voy restringiendo la parte que va a ir a cámara lenta a partir de aquí va a ir a cámara lenta eso no me interesa me interesa que la cámara lenta empiece aquí pues lo voy a poner aquí es decir lo que es el principio que vaya muy rápido luego cuando está en el centro del cuadro que se vaya acelerando y que cuando llegue aquí vuelva a acelerarse pero si lo si lo observáis aquí veis en las flechas que están muy muy apretadas quiere decir que va muy rápido esto que va a la velocidad normal que para con respecto a la velocidad real es el 50 por ciento pero el cambio lo hace de una forma muy brusca de repente pues se para y no avanza entonces si queremos hacer que ese cambio sea más suave tenemos otra herramienta que es britán girls que nos aparece aquí unas curvas que nos permiten modificar la velocidad y poner transiciones suaves entonces si yo pulso este botón de aquí me aparecen todas las opciones de curvas que podemos poner en este display y veo que tengo seleccionado rita en frame pero a mí me gusta más programarlo con rita en speed de las dos formas se podría hacer pero creo que es más fácil de entender con rita en speed entonces vemos que aquí tengo la velocidad del 400 por cien toda esta barra que la podría subir o bajar aquí lo bajo a 369 aquí lo vuelvo a poner en 400 que era donde estaba aquí tengo la velocidad del cien por cien y aquí otra vez la velocidad del 400 por cien y estos puntos de keyframes son la transición entonces si le doy a este botón de aquí hago una transición con curva y tendré una rampa de velocidad entonces exagerando un poquito esta curva vamos a conseguir una transición suave de la velocidad rápida a la velocidad lenta nos vamos a ver el resultado esto ya es otra cosa no entonces vamos a ver el britain qué proceso estamos siguiendo vamos a ponerle el optical flow con el enhanced better para tener la opción más avanzada que nos ofrece davinci gratuito y vamos a ver el resultado bueno pues espectacular la calidad que se obtiene con las cámaras lentas con las curvas y esto nos lleva ya al último punto del tutorial que es el caso práctico voy a trabajar ahora con el plano del panel de fotos de la facultad que ya está ralentizado al 50 por ciento porque es un plano grabado a 50 fotogramas por segundo reproducido en un una línea de tiempo 25 entonces pues está grabado con una estética entonces va como flotando todo no entonces la idea es poner todo el principio rápido y cuando llegamos ya a las caras de los estudiantes pues dejar esta velocidad del 50 por ciento que es muy suave no entonces vamos a meter unas curvas entonces yo creo que a partir de aquí es cuando se tiene que ir ralentizando vamos a poner lo que se vaya ralentizando desde aquí entonces control r para introducir el britain control y aquí voy a añadir un punto de velocidad y a la primera parte le voy a poner 200 por 100 por ejemplo de velocidad y vamos a ver cómo queda quitar la pista de audio que no la necesitamos bueno yo creo que la se nota una parada muy brusca porque todavía no hemos puesto la curva pero yo creo que se puede ampliar la velocidad aquí lo voy a poner a 400 por 100 y vamos a poner ya la curva para verlo bien entonces tengo que ir a voy a seleccionar el britain speed que es como lo hemos visto y a este punto le pongo un beser y lo estiro todo lo que se deje así por ejemplo de una velocidad de 400 que es súper rápido pasaremos a la velocidad del 50 por ciento entonces vamos a ponerlo en grande para verlo bien pues yo creo que queda muy bien de todas formas vamos a ponerle el optical flow y el enhance better a ver si después del render todavía nos mejora un poco la calidad del efecto ya lo tengo voy a ponerlo a pantalla completa y con esto terminamos el tutorial